Por fin, por fin hago ya este vídeo que estaba posponiendo desde hace bastante. Es verdad que se me ha colado un vídeo de compras por ahí de películas que habréis visto ya en el canal y me faltaba pues mostrar esto. No era una compra como tal, realmente es una participación en un crowdfunding en el que me metí porque es una película que a mí me gustó un montón. Y vi la oportunidad de tener en físico esta película que vamos a ver ahora, que os hablaré un poquito de ella, que es esta House. Vamos a ver qué contiene, os cuento un poquito la historia de este crowdfunding y os cuento un poco la película porque es una película que reseñé hace ya tiempo en un vídeo donde hablaba de un montón de películas de viajes en el tiempo y es una película que va de eso. Y me hace mucha ilusión haber participado porque es una forma exclusiva, vamos a decir, de poder tener el producto en físico que para mí ya sabéis que es tan importante. Así que bueno, sin más, os dejo con la intro y comenzamos. La productora de esta película es Ghost Dog, bueno, guión bajo film. Os dejaré por aquí el nick escrito para que podáis ir a X y seguirles porque la verdad es que son unos cracks. Contestaron a mi vídeo en aquel momento cuando hice la pequeña reseña incluyéndola en varias películas, tanto en Viajes en el Tiempo como otra más en otro vídeo también que la incluí. La he incluido varias veces porque es una película que me parece digna de mención y que no mucha gente conoce. Una película que a día de hoy podéis disfrutar en Filming y en Amazon Prime, con lo cual en su versión digital podéis ir ahí y ver la película y darle una oportunidad porque, aparte de ser un producto español, es que tiene calidad. Ya dije en aquellas reseñas que la película tiene una de las premisas más potentes que he visto en los últimos tiempos. Y la premisa no es otra que con una aplicación de móvil en este caso se podía ver unos segundos en el futuro. Una cosa que dices, ¡buah! ¡Qué locura! Pues bueno, empiezan a trastear con la aplicación en una escena de amigos donde metí este vídeo, además, esta reseña en las películas de escenas de amigos donde, como dije aquella vez, siempre pasa algo y van trasteando con la aplicación y van aumentando un poco ese tiempo para ver el futuro. No puedo desvelar mucho más porque sería un gran spoiler, que ya quizás es un poquito, pero es que tengo que poneros un poquito ahí, ¿no? La zanahoria, ¿no? Para que vayáis a verla y creo que de verdad está, la película vale muchísimo la pena. Lo digo de verdad porque si no, realmente no tendría por qué decirlo. Esto no me lo han regalado, esto lo he pagado yo de mi bolsillo y realmente lo he hecho porque me gustaba mucho. Bueno, la película está aquí, en edición en físico de estas Blu-rays que son un poquito más gruesos, una pasada. Ahora vamos a abrirlo a ver si contiene algo, no lo sé y también si no os leeré un poco porque a nivel de extra sí que trae bastante. Y bueno, nos venía a los que había diferentes modalidades en las que podías participar en este crowdfunding y aquí, bueno, con dedicatoria incluso también, pues muchas gracias por colaborar con nuestro proyecto. Nos vemos el día del estreno. ¿Por qué? Porque también podías participar en conseguir dos entradas para el estreno de En Otro Mundo, que es el siguiente largometraje del productor, del director de esta película, que, bueno, pues es un thriller de ciencia ficción. Ahí ya casi que me ganan. A mí ya dice thriller de ciencia ficción y ya estoy dentro. Pero bueno, además que tiene que ver con la vida en otros planetas y además con la inteligencia artificial. Bueno, dentro ya de cabeza. Y bueno, sin más vamos a ver qué tiene dentro. Voy a quitar el plástico. A nosotros los coleccionistas esto nos gusta mucho, tener un objeto de alguna forma exclusivo, ¿no? Que no has podido conseguir de otra forma. No sé, quizá a lo mejor alguien lo ha comprado y luego aparece en Wallapop, alguien que lo vende de segunda mano, pero ya me extrañaría, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos la película, ¿vale? Que viene con los discos muy chulos serigrafiados. Ahora os lo voy a enseñar. ¿Vale? Por aquí. Y luego además, una cosa que me gusta mucho, que agradezco muchísimo siempre en lo que son las... A ver, ya realmente las ediciones en físico, en películas, tampoco es que trajeran nunca nada. Siempre a la película ya está. ¿Vale? Pero aquí tenéis esta contraportada, que está muy bien. Por lo menos, más que una contraportada, no es una portada en sí, pero es un interior que, bueno, hace que no sea el papel blanco, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis. En esta cena, como decía, de amigos, donde siempre pasa algo. Bueno, os voy a leer lo que viene en la parte de atrás, ¿vale? Para que veáis un poco el contenido. Esta edición especial de dos discos, ¿vale? Que viene la película, viene el trailer, en el disco 1, la galería de fotos y el videoclip de la canción La Sopa, ¿vale? Luego tenéis también en el disco de Blu-ray, tenéis la película en alta definición, que ya tenéis aquí en Blu-ray, el teaser original, primer y segundo trailer, tomas falsas, esto me encanta, que vengan las tomas falsas, galería de fotos, entrevistas a los actores desde el set de rodaje, videoclip de la canción La Sopa también, preestreno de House en el cine Fenomena, ¿vale? Y luego también viene aquí presencia de House en festivales. Bueno, pues todo este contenido que, bueno, pues que se agradece bastante, sobre todo cuando una película, algo te gusta bastante, pues yo lo agradezco mucho. A ver, no es que agradezca a Ghost Dogs que me haya enviado esto porque no me lo ha enviado gratis, quiero decir, lo que agradezco es que Ghost Dogs se haya tomado la, aunque sea también un crowdfunding para financiar o para ayudar también a la otra película que os decía, que por cierto, dejaré también la página web de ellos donde aparecen tanto director como productor hablando un poco de la sinopsis de la película, yo no he querido destriparla, se agradece que piensen en esto, ¿no? En hacer un producto físico porque realmente podían haberlo hecho un crowdfunding en formato digital, ¿no? Para acceder a todo esto que viene en los discos, las entradas para el preestreno, no sé, lo que queráis, ¿no? Al final hay muchas formas de hacerlo, pero ya tener aquí el producto en físico para mí, pues es un detalle. Y como coleccionista, como decía antes, pues doble detalle. Y nada, dejadme en comentarios, tanto si habéis visto la película como si no os ha llamado la atención, qué es lo que más os gusta de ella, qué nos gusta, os gusta este tipo de iniciativas también, que tengamos el producto en físico, aunque sea de esta forma, pensad que es una productora pequeñita, no es otra que os podéis imaginar que tiene todos los medios del mundo seguramente y puede sacar tiradas extensas y todo lo que ellos quieran. Decidme también si os enterasteis de este crowdfunding, yo creo que realmente, ahora si no me falla la memoria, y aquí sí tengo que agradecerlo, directamente desde la cuenta oficial me escribieron diciéndome que estaba esta opción porque ya sabían de mi gusto y estoy casi 100% seguro, pero bueno, si no, espero no columpiarme mucho. Así que nada, suscribíos al canal si todavía no sois invasores, invasoras, y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós.